Bueno, pues una vez que tenemos nuestro Encypherit instalado en el navegador, en este caso voy a utilizar Firefox, vamos a ver cómo lo manejamos en unos servicios que he seleccionado por ser, bueno, los que yo uso muy frecuentemente. Gmail, LinkedIn, Twitter y Facebook, ¿vale? He creado un perfil sobre la marcha, pues para evitar que salgan fotos de gente que quizá no quiera aparecer en un vídeo en YouTube, ¿vale? El Twitter no hay problema porque es público, LinkedIn he seleccionado un grupo abierto, además muy recomendable, y bueno, Gmail también, la cuenta secundaria que tengo para hacer pruebas. Empecemos con Gmail. ¿Cómo se haría? Yo voy a redactar un mensaje, ¿vale? En este caso, para facilitar el vídeo tutorial, me lo voy a enviar a mí mismo, ¿vale? Le pongo prueba, descifrado, y aquí escribo el asunto. Hola. ¿Vale? Una vez que tengo escrito el texto, pulso en Cypherit. Ahí veis que no... Ahora, que no lo he pulsado bien. Y escribimos la contraseña. Por ejemplo, en este caso, Gmail. El texto automáticamente se transforma, como ya hemos visto en el vídeo anterior, y le doy a enviar, tal cual. Esto le va a llegar automáticamente a la persona o a personas que se lo hayamos enviado, ¿vale? Y cuando lo abra, aparecerá así. ¿Cómo se descifra? Pues, tal aquí, tal y como estamos, pulsamos en Cypherit, perdón, y ponemos Gmail. Bueno, Gmail, la contraseña que hemos seleccionado, y cambia automáticamente. En el caso de Gmail, la integración es perfecta. ¿Vale? Volvemos aquí, vamos a probar otra. En Linking. En Linking, empezamos a escribir un texto. Y una vez que tenemos el texto escrito, ¿vale? Igualmente, le damos en Cypherit. Y lo ponemos. La contraseña. Sale el texto cifrado. Yo haría así, porque, veis, en este caso, ha excedido el tamaño máximo. ¿Vale? Os voy a decir un truco. Esta parte, esto que es un texto explicativo, se puede eliminar. ¿Vale? Y una vez que lo tengo, le doy a compartir. Esto, ay, es un grupo que no... Bueno, pues, lo voy a hacer en mi Linking normal. Esto no me lo esperaba. Como me acabo de dar de alta este perfil. Hagamos aquí mismo, ¿vale? Lo mismo. Vale, prueba de cifrado. Tres cuartos de lo mismo. Ponemos la contraseña. Ciframos. Sale esto así. Yo, habitualmente, porque me ha dado problemas, le doy para abajo. Porque cuando sale la barra de desplazamiento, a veces, no me ha escrito el texto. En este caso, no tengo la limitación de texto, parece ser. Y le doy a compartir. ¿Vale? Vemos que esto sale así de feo. Para enseñaros lo bien que lo integra, voy a hacer... Voy a meter otro texto sin cifrar. ¿Vale? Porque quiero demostraros algo. A pesar de que no sea el primer mensaje que está por aquí en medio, cuando le das a descifrar, lo detecta. Y tú pones estos linking, pones la contraseña y fijaos que bien lo hace. ¡Ah! El texto cambia. La verdad es que me gusta mucho cómo se integra con linking. Con Twitter pasa a tres cuartos de lo mismo. Pero podemos tener un problema. Como al cifrarlo, se genera un texto tan largo, ¿vale? Si os mueveis, veis que puede parecer, puede salirse, ¿vale? En este caso, podemos copiar el texto y utilizando algún cliente, pero tiene que ser web, no esto solamente funciona si es una web, pues podemos utilizar uno de estos acortadores de los que te permite escribir mucho texto, ¿vale? Quizás Kip es el que está más limitado en ese sentido. Pero si hacemos una prueba rápida, y le ponemos, mira, la contraseña es... Por ejemplo, si hacemos un texto cortito y lo ciframos, nos hemos vuelto a pasar. La verdad es que vamos a hacer uno más corto todavía. Prometo que me salió. Y en este caso sigue siendo muy largo. Pero como os dije, le podemos borrar la cabecera, ¿vale? Igualmente, lo tuiteo, sale así de feo, pongo otro de prueba. Y veis lo que ocurre si le doy a en cifrar. Te lo cambio directamente dentro del timeline. Está muy bien. Twitter también tiene muy buena integración. Solamente es el limitante del espacio. Es cuestión de que utilicéis algún servicio para poder escribir mucho, como queráis, ¿vale? La utilidad se la ponéis vosotros. Yo enseño la herramienta. En Facebook la integración no es tan buena, ¿vale? Le he dado la incidencia al creador del programa y me dijo que iba a intentar para la siguiente versión mejorarlo. La mecánica es la misma. No estoy siendo muy original con los textos. Pulsamos en Cypherit, ponemos la contraseña y sale así, ¿vale? Compartimos el texto, pero una vez que está aquí, si pulsamos en Cypherit, ¿veis? No detecta. No detecta el mensaje. Este es un problemita de Facebook. Entonces, ¿qué truco hacemos? El que yo hago, por ejemplo, lo copio, ¿vale? Copio el texto, lo pego en una ventana como si fuera a compartirlo, le doy a en Cypher, entonces detecta que está cifrado y lo veo aquí. Después ya lo borro o hago lo que quiera, ¿vale? Pero en Facebook la integración no es tan buena como en los otros servicios, ¿vale? Así que, bueno, como habéis visto, la herramienta es muy sencilla y funciona bastante bien. Incluso si hacéis, vamos, si os dais cuenta, el texto este es de ayuda y si os dais cuenta, siempre empieza por ENTH, el principio es común y posiblemente aquí es donde valide la contraseña. Así que también podéis, en vez de utilizar esto, lo podéis hacer de esta forma, ¿vale? Y sale así, ¿de acuerdo? Entonces, ya está salando la gente que están viendo, están viendo que estoy publicando cosas raras y están preguntando. Bueno, entonces, una cosa que sí falta decir, bueno, que sobra decirlo quizás, pero para que tengáis la precaución, nunca envíéis la contraseña, preferiblemente, bueno, por supuesto no en el mismo mensaje que va el texto cifrado, preferiblemente no utilicéis el mismo canal, no envíéis un correo con algo cifrado y luego el siguiente correo sea la contraseña y siempre lo mejor es diferente. Es decir, tú mandas el correo y lo mejor un mensaje de texto, si son plataformas completamente separadas, pues mejor todavía. O le mandas por Gmail el mensaje y le mandas por Facebook la contraseña, o como sea, ¿no? Hablando de mensajes y a riesgo de hacer algo demasiado largo, en Facebook para... Bueno, lo que pasa es que no tengo amigos, pero lo voy a probar en este, espero que no se vea mucho tiempo, la sistemática... Voy aquí rápido, no se ve nada. Bueno, pues sí se ve. La sistemática para los mensajes es la misma. Pongo... A Mañez, que le va da igual, si alguien me lo pide, lo cortaré. Y veis que la sistemática del Tino del Cypher aquí es la misma, ¿vale? Pero bueno, para cifrar por aquí, pues eso cifra es por correo electrónico, ¿vale? Así que nada, cualquier duda que os surja o lo que sea, no dudéis en preguntarme, espero que os sea de utilidad, la verdad es que es una aplicación bastante interesante, y esto mezclado con Ascript, que es para cifrar adjuntos, os puede dar una comunicación segura prácticamente en cualquier plataforma que sea web, recordemos. Pues nada, un saludo.